Al parecer un juguete resuelve la duda de quién está dentro del Hulkbuster en la película de Infinity War. Antes de que vean el video, esto probablemente es un spoiler para la película, pues lo que voy a presentar en el video está prácticamente confirmado, y si no quieren que arruine esta sorpresa para ustedes, mejor no vean este video hasta después de ver la película, pero si ya vieron la película no tendría tanto sentido ver este video porque ya sabrían qué pasó. Si ya vieron el trailer de la película sabrán que el Hulkbuster hace una aparición, lo que no vemos es quién está dentro de él. Sabemos que probablemente va a haber dos bandos de superhéroes, una en Wakanda, donde vemos al Hulkbuster, y otra en Nueva York. Por esto desde el principio se asumió que Tony Stark no iba a estar en el Hulkbuster como lo estuvo en la era de Ultron, pues está con Doctor Strange y Spider-Man en Nueva York, y lo que muchos pensaban es que el mismo Hulk iba a estar en el Hulkbuster. Y bueno, hace unos días parece que un juguete confirmó esto, pues es un juguete que incluye a Hulk y al Hulkbuster, y hay una imagen que muestra a Hulk saliendo del Hulkbuster, y muchos pensaban que Bruce Banner ya convertido en Hulk iba a ser quien se metiera en el traje. Pero este otro juguete de la marca Hot Toys muestra a Bruce Banner sin haberse convertido en Hulk dentro del Hulkbuster. Por eso, esto es lo que va a pasar. Bruce Banner, como ya vimos en Thor Ragnarok, tiene cierto miedo de convertirse en Hulk. Por eso, en forma humana, se meterá al Hulkbuster, y probablemente por algo que ocurra en la pelea, se enoje y se convierta en Hulk, destruyendo el Hulkbuster mientras sale de él. Y la verdad no hubiera tenido tanto sentido que Hulk se metiera dentro del Hulkbuster, de hecho creo que no cabría, y tampoco es como si el Hulkbuster incrementara sus poderes. Obviamente lo que todavía no sabemos, y no sabremos hasta ver la película, es que ocasiona que Bruce Banner se convierta en Hulk, y mi teoría personal es que tendrá cierta relación al personaje de Scarlett Johansson, o sea, Black Widow. Creo que es lo más lógico por la relación que han tenido. Pero ustedes díganme, ¿qué opinan de todo esto? Y bueno, yo creo que todo esto es prácticamente un hecho, pero si no están de acuerdo, díganme quién piensan que está dentro del Hulkbuster. Dejen sus dudas y comentarios abajo. Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, los enlaces están en la descripción. Y como siempre, yo soy su amigo, Larry the Squirrel, y si les gustó este video, denle like y compártanlo con sus amigos, fans del universo cinematográfico de Marvel, y si quieren ver más videos como este, suscríbanse. Eso fue todo, entonces chao.